La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itzeca Machos, asomó al programa Un Árbol por la Vida, el cual impulsó Pascual Sigala Páez, fallecido el pasado 26 de mayo, desde el área natural protegida del Parco Urbano Ecológico El Manglito. La alcaldesa celebró el arribo del programa al municipio, dado que el mangle funge como una gran barrera natural ante la presencia de huracanes, por lo que su conservación es de vital importancia. Con el llamado a la población de sumarse a la plantación del cuidado de árboles, Itzeca Machos sembró dos especies de mangle de botoncillo que alcanzan una altura de 6 metros. El coordinador de atención ciudadana del gobierno estatal, Ismael Sigala Páez, indicó que este programa, creado hace 17 años por su hermano, busca crear conciencia en la gente sobre el deterioro de los bosques, la biodiversidad y recursos naturales. En 2019, dijo el movimiento, se extendió a 10 municipios, en el presente año ascendió a 32, siendo reforestados 21 ciudades para dar un total de 500 mil árboles plantados en 500 hectáreas.